Control interno de los nuevos instrumentos financieros es la traducción al español del informe COSO relacionado con los instrumentos financieros particularmente los instrumentos derivados es una publicación de enorme utilidad en la medida que ayuda a cómo se diseñan y cómo se evalúan sistemas de control interno en procesos de información donde el componente principal son los instrumentos financieros particularmente instrumentos derivados